La mierda, el accionario, que nos suba todo lo que pueda tardar, siempre a ver la libertad. La mierda, el accionario, que nos suba todo lo que pueda tardar, siempre a ver la libertad. La mierda, el accionario, que nos suba todo lo que pueda tardar, siempre a ver la libertad. La mierda, el accionario, que nos suba todo lo que pueda tardar.